Cada uno de los platos de nuestra cocina es fruto del mestizaje maravilloso del cual tomamos parte todos los peruanos. Por ejemplo, los tallarines verdes maravillosos que nos encanta comerlos en nuestra casa. Tienen un padre original que es los tallarines al pesto. Llegan al Perú, no había albahaca pues, encuentran la espinaca. No había parmesano, encuentran el queso fresco. Pero hay algo muy interesante. Si uno revisa la receta original de tallarines al pesto en Italia, lleva papa, trozos de papa, incluso trozos de vainita. Entonces uno regresa nuevamente acá y dices, ah, o sea que es lo original, llevaba papa. ¿No será que por eso nosotros nos gusta comer los tallarines verdes con papa en la huancadina? Ah, entonces, qué linda es la cocina, ¿no? Interpretaciones nuevas van apareciendo y de los tallarines al pesto nacen los tallarines verdes. Y de los tallarines al pesto con papa nacen los tallarines verdes con papa en la huancadina. Y así, y así, y así.